Con el compromiso de trabajar en beneficio de los ciudadanos del municipio de Santa Lucía del Camino, este primero de enero rindió protesta como presidente municipal de dicha población Raúl Adrián Cruz González. Acompañado del gobernador Alejandro Muradino Josa, el Edil se comprometió a reconstruir este municipio. Fue contundente al decir que no permitirá que se queden sin castigo a aquellos que saquearon a Santa Lucía del Camino. Anunció que coadyuvará con la Auditoría Superior del Estado para que se aclare el uso de recursos públicos durante la pasada administración. Raúl Cruz señaló que uno de los objetivos centrales de su gobierno será garantizar y mejorar la seguridad en Santa Lucía. Para ello, informó que como obra inicial dotará de dos patrullas y dos motopatrullas a los elementos de la policía municipal. Asimismo, atenderá prioritariamente los problemas en infraestructura que presenta dicha demarcación, entre ellos el tema del alumbrado público y el agua potable. Abundó que para este miércoles 4 de enero ya contará con cuatro camiones recolectores de basura y el jueves iniciará un programa de bacheo para atender las deficiencias de las calles. Esta autoridad saliente hizo caso omiso del reglamento de la ley orgánica municipal donde le daban que hasta el último día de noviembre para poder entregar o dar a conocer la comisión de entrega recepción, fijar fecha, hora y lugar, de la cual no lo hicieron. Hoy en día estamos empezando a trabajar. Eso no nos va a frenar, por supuesto, ni va a impedir que el desarrollo de Santa Lucía se detenga. ¿Mis ejes rectores va a ser restablecer los servicios municipales, por supuesto en materia de seguridad, por supuesto en materia de limpia o de recolección de basura, agua potable y también algo bien importante que hice en mi campaña. Vamos a realizar las atenciones ciudadanas, es decir, mi cabildo y yo conjuntamente con las áreas operativas o las direcciones operativas vamos a acudir a las colonias para poder atender las demandas. Es superada, sí les pagaron su última quincena de diciembre, entonces de aquí para adelante ya va a ser mi responsabilidad y por supuesto la policía lo que pide es acercamiento. La queja número uno de ellos fue que el presidente nunca tuvo la atención en ellos, en escucharlos y bueno, yo aquí les ofrezco mi mano y les ofrezco mis oídos para que conjuntamente podamos buscar las soluciones también. Solapar, ni voy a tapar ningún tipo de anomalías, si existen y si hay, bueno, el órgano ya encargado se hará cargo, yo daré las facilidades por supuesto, levantaré las actas correspondientes ante la ACE para que se le dé a conocer de que bueno, no hubo una entrega de recepción. En su intervención, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Mola Dinojosa, dijo que el municipio de Santa Lucía del Camino contará con un gobierno aliado que propiciará el desarrollo social de aquel asentamiento. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.